El camino de la vida Empezó con el borde afilado de algo que sobresalía del suelo. Se cortó la pierna bruscamente y maldiciendo comenzó a frotarse la pantorrilla sin dejar de mirar a la cosa con la que se había cortado. De pronto se dio cuenta que ese borde afilado con el que se había cortado la pierna formaba parte de una concha fósil, medio enterrada en el lodo pantanoso en el que estaba parado. El terreno en esta parte baja del valle era un pantano, causado por la niebla fina que caía sin cesar por todas partes. A continuación Tommy se paró sobre otra línea de conchas fósiles y luego sobre otra. En ese momento se percató que montones de filas se extendían a lo largo del terreno. Pero eso, que él había estado tomando por rocas dispersas en todas partes, eran grandes montones de conchas fósiles intactas. Cientos de miles de escarabajos prehistóricos debieron de haber muerto en ese valle, tal vez superados por algún cataclismo. Tommy examinó el montón de conchas en las cuales había apoyado su pierna ensangrentada. Gritó el nombre de Jim, pero no hubo ninguna respuesta. En su lugar, algo comenzó a moverse entre los montones de conchas. Por un momento Tommy esperaba contra toda esperanza que fuese Jim. Pero no era Jim. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!